Buenas tardes a todos. Bienvenidos al escaso público que tenemos hoy y a los medios de comunicación presentes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy, que no es el día que corresponde, según el acuerdo de este pleno, pero como las sesiones que hemos ido celebrando han sido extraordinarias y de urgencia, aunque esta podía ser igualmente extraordinaria, hemos decidido que es mejor que sea ordinaria para que haya los puntos de informe de la alcaldía y rogos y preguntas fundamentalmente que en los extraordinarios no hay. Sin más, pasamos al primer punto del orden del día, que es, como es habitual, aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores, en este caso de 3 de julio de 2017, 10 de agosto de 2017 y 4 de septiembre de 2017. ¿Alguna observación al acta, Alberto? Alberto. Sí, ¿se oye? Sí. Bien, sí, yo sí quería una objeción al acta del 3 de julio del 2017, en el cual en uno de los puntos del orden del día que debatía con el señor alcalde, en el que afirmaba que el proyecto del centro sociocultural del Cine de la Olla era de 30 millones de pesetas y afirmó que eran de 30 millones de euros. 30 millones de pesetas es el proyecto de redacción de lo que estábamos hablando. Por lo tanto, simplemente comentar ese detalle. Y luego también sí que quería pedir disculpas porque afirmé aquí que de parte del FITE habían llegado 600.000 euros para la compra del Cine de la Olla, cuando la realidad era que eran 106.000. Por lo tanto, pues bueno, simplemente que quedara reflejado eso en el acta del día. Bien, en cualquier caso, yo al final, en informes de la alcaldía, como tengo que informar de algunas preguntas que se hicieron en la sesión anterior, pues también tenía previsto aclarar estas cuestiones porque creo que ninguna de las cifras que refleja el acta prácticamente son correctas. Algunas las dijimos, probablemente los que intervinimos, pero para dejar el tema suficientemente claro, creo que lo mejor es que lo aclaremos y así todo el mundo tengamos las cosas claras porque yo no sé si se han mezclado euros, pesetas, la compra con la redacción del proyecto, con la inversión, porque yo no lo he querido decir, pero aprovecho para decirlo. El acta dice que la inversión prevista era de 30 millones, creo, de pesetas o de euros y son 3 millones de euros. Pero lo que pone de la inversión, el proyecto que había, el proyecto que era construir un auditorio, el proyecto que se encargó, lo que finalmente decía que el proyecto es que hacer esa obra valía 3 millones de euros. Y creo que el acta tampoco lo refleja exactamente así, no sé si pone 30 millones o alguna cosa así. O sea que, pero digo, como al final intentaremos dejarlo claro para que todo el mundo sepa exactamente, porque además está todo documentado, cuándo se compró, cuánto costó y cómo se financió y por qué no se pudo realizar finalmente esa inversión. ¿Alguna observación más a las actas? No. Pues pasamos a votarlas. Votos a favor de las mismas. Por unanimidad de los presentes quedan aprobadas. Punto segundo. Formular invitación para presentar ofertas en orden a la contratación de la obra aparcamiento y plaza públicos en Calanda. Primera fase. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 20 de septiembre. Visto el expediente de contratación por procedimiento negociado con publicidad de la obra aparcamiento y plaza públicos en Calanda, así como el acta de la mesa de contratación constituida para la selección de los contratistas participantes. Sometido al asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, seleccionar a los siguientes candidatos. Aragonesa de Obras Civiles, Sociedad Limitada, Ezague, Sociedad Limitada, Construcciones y Excavaciones Lecha, Sociedad Limitada, Innovare y, finalmente, una unión temporal de empresas constituida por ACIC y PEICOP. No se excluye, por lo tanto, a ninguno de los candidatos. Segundo, invitar a los candidatos seleccionados a presentar sus ofertas en el plazo de 15 días naturales. Transcurrido este plazo, se convocará de nuevo a la mesa de contratación para la apertura de las ofertas. Gracias, señor secretario. Mario Pascual, Alberto, Javier. Hola, buenas noches. Por explicar un poco, porque esta vez, tal como se ha hecho el procedimiento negociado, es distinta a como lo hemos hecho antes. Esto viene dado por la cuantía del importe de la obra. Al ser una cuantía muy grande, la ley nos dice que tenemos que hacer un procedimiento con publicidad. Entonces, la manera de hacer la publicidad es publicando en el boletín de la provincia el anuncio de la obra. Entonces, son las empresas las que nos mandan al ayuntamiento una carta y nos dicen que están interesadas en hacer la obra. No es como las obras pequeñas que hacemos que invitamos nosotros a las empresas que más o menos creemos que tienen capacidad para hacerlo, sino que son, a través de la publicidad que hacemos en el boletín, son ellas las que nos dicen que quieren hacer la obra y que les mandemos las bases para poder ofertar. Y eso es lo que estamos. Nada más. Muy bien. Gracias, Javier. Yo creo que, además, por razón de la cuantía, debe ser que ha habido algún cambio legislativo también que obligue a hacerlo así, porque hasta ahora la publicidad era igual. O sea, lo publicábamos en el boletín y decíamos que esta obra sale por tanto dinero. Y se presentaban las ofertas y hacían ya la baja correspondiente. Ahora parece ser que, incluso para invitarlas, antes hay que hacer un paso previo, que es el que se ha hecho, para que manifiesten que están realmente interesadas en que se les invite a participar. Pero lo único que han manifestado ha sido eso. Y ahora ya les invitamos a que, además de participar, que nos digan por cuánto dinero están dispuestos a hacer el proyecto que sale a licitación. Pero eso es un procedimiento, al menos que yo recuerdo, yo creo que es la primera obra que hacemos por este procedimiento. Y que no es tanto porque lo hayamos decidido nosotros, sino porque la ley obliga a hacerlo así. Bien, pues si nadie quiere decir nada más al respecto, pasamos a votar. El punto segundo, que como hemos dicho, es formular invitación para presentar ofertas en orden a la contratación de la obra Aparcamiento y Plaza Públicos en Calanda, primera fase. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobado el punto número dos. Y pasamos al punto tercero, que es fijar las fiestas locales para el año 2018. Dictamen de la Comisión de Hacienda, de 20 de septiembre. Se informa a la Comisión que, a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, procede establecer las festividades que vayan a respetarse en este municipio durante el año 2018, las cuales no podrán coincidir con domingos o festivos de ámbito nacional o autonómico. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Fijar las siguientes fiestas laborales de carácter local, retribuidas y no recuperables para el año 2018. Día 2 de abril, lunes de Pascua, y día 11 de octubre, fiestas del Pilar. Gracias, Constantino. Manuel Pascual, Alberto, Raúl. Buenas noches. Simplemente indicar que el día 2 de abril, lunes de Pascua, viene motivado porque el día de Milagro, que es uno de los dos días festivos locales habituales cada año, coincide este año con Jueves Santo. Por lo tanto, ya es festivo regional y pasa al lunes de Pascua, como ha ocurrido otros años. Y el día 13 de octubre, perdón, y el día 11 de octubre, víspera del Día del Pilar, es debido a que el día 13, que es el día que normalmente cada año es el festivo local, este año es sábado, perdón, el año de 2018 será sábado y, por lo tanto, no tiene sentido poner un festivo local en sábado, según nuestro criterio, y pasará a ser festivo el día 11, víspera del Día del Pilar. ¿Ninguna intervención más, pues? Pues vamos a pasar a votar, perdón, el punto número 3, fijar las fiestas locales para el año 2018. ¿Votas a favor? Por unanimidad de los presentes queda aprobado. Punto número 4, declarar de especial interés municipal la actividad de la empresa Sebasa Tecnologics S.A. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 20 de septiembre. Visto el escrito de fecha 28 de julio que suscribe don Pascual Emeli en nombre y representación de la mercantil Sebasa Tecnologics S.A., solicitando la aplicación de la bonificación prevista en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Resultando que la empresa Sebasa proyecta implantar y ejercer en el polígono industrial La Fuensalada de Calanda la actividad consistente en la transformación del vidrio plano, mediante tecnología de precisión, en un vidrio antidestellos para displays, industria electrónica y afines. El ejercicio de dicha actividad comportará la creación inmediata de 15 nuevos puestos de trabajo fijos. Resultando que la actividad proyectada por Sebasa por su carácter innovador, por la ausencia de competidores directos en España, así como por los puestos de trabajo fijos que prevé crear de manera inmediata, merece ser declarada de especial interés o utilidad municipal. Sometido a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar de especial interés municipal la actividad que la mercantil Sebasa promueve en el polígono industrial La Fuensalada de Calanda. Y segundo, conceder a la empresa Sebasa una bonificación equivalente al 75% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con motivo de las que viene a ejecutar denominadas urbanización de parcela y construcción de nave en el polígono industrial La Fuensalada de Calanda. Gracias, secretario Manuel Pascual. Buenas noches a todos. Bueno, pues en principio pues estamos de acuerdo en que se considere de interés especial porque realmente así lo es, ¿no? Así lo es y nos debemos de alegrar todos de que una empresa de este nivel, sobre todo a nivel tecnológico, pues haya recalado en Calanda y como hemos visto estos días, cualquiera podemos ver que ya es una realidad, ¿no? Porque las naves están construyendo, están ahí, además creo que a buen ritmo y simplemente pues nosotros alegrarnos de que eso sea así, más cuando siempre desde un principio este grupo ha aposto por la creación de esta empresa y por esta inversión que se iba a hacer en Calanda. Con lo cual, pues la alegría es doble, ¿no? Esperemos que pronto acaben las obras y que puedan empezar ya a realizar su fabricación y que esos 15 puestos de trabajo sean ya una realidad en la empresa. Nada más. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, pues por nuestra parte decir que siempre desde este grupo municipal siempre vamos a apoyar la declaración en este caso de interés especial municipal a esta empresa y a cualquier otra empresa que intente instalarse en Calanda y que le sirva para cualquier beneficio en cuanto al desarrollo de las instalaciones y así como la creación de esos 15 puestos de trabajo. Creemos que es muy importante y por lo tanto desde nuestro grupo, desde el Grupo Popular decir que vamos a apoyar esta declaración de especial interés municipal. Nada más. Gracias, Alberto. Javier. Hola, otra vez. Pues poco más que añadir a lo que dicen los compañeros. El secretario en el dictamen ha explicado un poco el porqué. En este mismo pleno hace unos meses aprobamos las ordenanzas municipales por las cuales dábamos varias subvenciones según cumplieran unos requisitos u otros de las distintas empresas de mayor o menor tamaño que se quisieran instalar nuevas en el pueblo y uno de los requisitos para poder dar esas ayudas es que sean declaradas de interés municipal. Entonces, este es el paso que tenemos que hacer previo para poder dar la subvención. La subvención, como vimos en la comisión y como ha comentado Constantino, es del 75% sobre la licencia de obras, por llamarlo… Sí, puesto de construcciones, ¿vale? No es… Bueno, construcciones, instalaciones y obras. Entonces, del 75% de esa cantidad y porque crean 15 puestos de trabajo. Además, esperamos todos que sean los 15 puestos de trabajo, que sea la mayor parte de origen local, que sea para gente de aquí. Y es un espaldarazo más a la inversión que ha hecho este ayuntamiento desde hace muchos años en desarrollar los polígonos industriales, que hace 14 años que está gobernando el Partido Socialista en Calanda. Y en estos 14 años se ha creado mucho solo industrial, ya que antes no había nada. Y era prácticamente imposible que viniera una empresa y se pudiera instalar porque no tenía dónde. Entonces, agradecer al anterior alcalde y al que tenemos ahora y a los grupos anteriores que hayan podido hacer esa inversión, que hayan apostado desde siempre por el empleo en Calanda, por el empleo de calidad y porque podamos tener empresas como esta y todas las que tienen que venir aún más a nuestro municipio. Muchas gracias, Javier. Y gracias por tus palabras, además, en lo que a mí me afecta personalmente. Creo que no es necesario debatir mucho más. Yo solamente resaltar que creo que finalmente, como afortunadamente son varios los proyectos que hemos tenido encima de la mesa o tenemos, creo que finalmente tomamos una buena decisión entre todos, que es tratar a todo el mundo por igual. Aquí no se trata de unos y otros, sino que en función de la inversión que van a realizar y de la creación de puestos de trabajo, fijamos un baremo que en función de esos parámetros, pues todo el mundo que quiera invertir en Calanda, sea de Calanda o sea de fuera, sabe que si hace una inversión de X euros y crea unos X puestos de trabajo, le corresponde una bonificación del 15, del 20, del 30, del 40, del 50 hasta el 75, que es el máximo si se crean 15 empleos. Pero no entramos en la disyuntiva de negociar individualmente con alguien que presiona cuando viene, que yo voy a hacer más, que yo voy a hacer menos. Está perfectamente claro, hay una ordenanza y se trata de cumplir lo que dice la ordenanza y todo el mundo en las mismas condiciones. Vamos pues a proceder, si no nadie quiere decir nada más, el punto número 4, que es declarar de especial interés municipal la actividad de la empresa Sebasa Technologies, S.A. ¿Voto a favor? Pues por unanimidad queda aprobado y pasamos al punto número 5, aprobar el programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar, que es uno de los mejores puntos del orden del día que podemos aprobar todos los años. No sé si en principio leerá el dictamen, supongo, el secretario, no sé si la concejal nos querrá decir algo antes o si no seguimos el orden normal, ¿no? Pues señor secretario tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Cultura y Festejos de 20 de septiembre. Por la concejal delegada de festejos, doña Raquel Palos, se informa a los asistentes acerca de los actos programados con motivo de la celebración de las fiestas del Pilar. Añade que el mantenedor de las fiestas será este año don Luis Collado Coch. Por el concejal don Manuel Pascual Conesa, se propone que para el próximo año 2018 se gestione la actuación del grupo musical La Ronda de Voltaña, aclarando la concejal de festejos que se ha contactado con dicho grupo sin poder llegar a concertar ninguna actuación. No obstante, se intentará que actúen en Calanda, aunque no coincida con las fiestas patronales. A continuación, por el concejal don Raúl Campoy se da cuenta de las gestiones realizadas en relación con los festejos taurinos a celebrar durante las fiestas. La novedad de este año es que el promotor y gestor de los festejos es el propio ayuntamiento, siendo este quien contrata tanto a los toreros como a las ganaderías. El coste de la corrida del Pilar se estima en 67.000 euros aproximadamente y el resto de los festejos taurinos en otros 10.000 euros. Este coste se proyecta financiar mediante la venta de entradas y una aportación municipal de 18.000 euros. Los ingresos por venta de entradas están calculados sobre una previsión de asistencia de espectadores equivalente al 50% del aforo de la Plaza de Toros. Los precios son más económicos que el año pasado. Sometido al asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar 2017. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual, ¿no? No le daría la palabra a Raquel para que pueda tener tiempo para poder explicar todo el programa. Bueno, es lo que ella quiera explicar. Alberto. Lo he dicho antes de empezar a debatir el punto, que íbamos a seguir el orden normal, pero bueno, Manuel Pascual, en principio, espera a que hable Raquel. Tú, si quieres esperar también, o puedes hablar ahora y después que hable Raquel otra vez. Le paso la palabra a Raquel y que se haya quien nos lo explique. Pues, Raquel, tienes la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, pues ya sabéis que llega octubre, las fiestas del Pilar. Este año van a ser del 11 al 15 de octubre, como se quedó en una comisión que hicimos, no sé si fue en julio o no recuerdo la fecha. Bueno, este año, bueno, sabéis que las fiestas empiezan el día de la presentación de las reinas, que este año es el sábado 30 de septiembre. Los actos van a ser los mismos de todos los años. Y este año, como mantenedor, tenemos a don Luis Collado Coc, que es valenciano, aunque lleva toda la vida viviendo en Barcelona y está casado con una mujer de Calanda. Es historietista, ha participado haciendo dibujos en el TVO El Jabato, en historias bélicas, en hazañas bélicas, ha hecho la historia de España y después también se ha dedicado a hacer pinturas, sobre todo de paisajes de Calanda. Yo creo que mucha gente del pueblo tiene obras de él. Así que nada, le agradezco desde aquí y que haya aceptado esta proposición por nuestra parte. Y nada, le doy la enhorabuena. Después, las fiestas del Pilar, como he dicho, serán del 11 al 15 de octubre. Este año las carrozas o el volteo de campanas serán el día 11 a las 12 del mediodía. Y bueno, por la tarde habrá Jota, baile en la Plaza de España, ya sabéis que está la ronda. Y después, todas las noches en el pabellón sabéis que habrá orquesta, discomóviles y DJs reconocidos. El día 12 de octubre, ya sabéis que es el día del Pilar y como siempre hay actos que no se pueden mover, con lo cual el día del Pilar todo el mundo sabe más o menos lo que nos toca. Y este año también, pues los fuegos artificiales también será un espectáculo piro musical. Todas las mañanas, 13, 14 y 15, va a haber actos para los niños en la Plaza de España. También va a haber un concurso de sangría, que hemos hablado con Interpeñas y les ha parecido buena idea. Así que bueno, también les agradezco desde aquí que quieran colaborar y participar con nosotros. Y nada, decir que este año también va a haber venta de pulseras en el ayuntamiento, igual al precio del año pasado, 12 euros y 10 euros para Interpeñas, un precio especial. Y a 12 euros también se podrán comprar en las taquillas del pabellón durante todas las noches. Y nada, pues también decir que este año como novedad, el Día de las Judías, el Día de la Comida Popular, va a actuar un grupo de mariachis para amenizar la sobremesa. Y nada más. El sábado siguiente será la celebración del Día de la Tercera Edad, como todos los años. Y por mi parte, nada más. Que paséis buenas fiestas todos y a buen tiempo. Gracias, Raquel. ¿Vale, Pascual? Sí, bueno. Pues bueno, en principio a nosotros nos parece que es un programa adecuado para celebrar nuestras fiestas patronales y nuestras fiestas del Pilar. Y sí, desde aquí pues daré el apoyo a la conceja, la de fiestas, porque sabemos que el tema de las fiestas no es fácil. No es fácil elaborar el programa al final, aunque parezca que todos los años es igual, pero realmente siempre hay cambios. Nos creemos que el año pasado se hizo los cabezudos, o sea, el volteo de campanas por la noche por circunstancias. Yo creo que este año se vuelve a retomar lo que nosotros pensamos que es lo más normal, ¿no? Lo que a nosotros más nos gustaba. Y bueno, veremos al año que viene. Estos son circunstancias un poco venidas por el tema de los colegios, pero bueno, alegrarnos de que el volteo sea el gran mediodía, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, ya tengo el compromiso de nuestra petición de la ronda de Voltaña. Esperemos aún nos queda un año y si no, pues durante el año también nos serviría, ¿no? Pero vamos, si fueran fiestas en Pilar, entendemos que todo dependerá también de las actuaciones que tenga el grupo. Por lo demás, pues bueno, dar un voto de confianza a la concejala. Sabemos que ya tiene experiencia de otros años y lo dicho, va a disfrutar todos de las fiestas y que salga todo bien, que no haya ningún problema, que el tiempo acompañe y lo demás, pues creo que irá a rodar, nada más. Gracias, Mario Pascual. Alberto. Sí, pues bien, la verdad que, como bien ha dicho la concejala delegada de fiestas, pues un año más tenemos las fiestas del Pilar. Parece que fue ayer cuando estábamos hablando del anterior programa y resulta que ya tenemos aquí encima el programa y las próximas fiestas del Pilar 2017. Yo, en primer lugar, lo que sí que quería es agradecer al próximo mantenedor de las fiestas, a don Luis Collado. La verdad es que es una persona que tiene un historial muy importante y que entendemos que aún sin ser nacido en Calanda, así que por su estado casado con una calandina, pues merece todo ese honor. Como bien se decía, las fiestas patronales del Pilar tienen unos actos muy tradicionales, como pueden ser la ronda, como puede ser la ofrenda, los toros, los fuegos artificiales y la verdad que queda, es verdad que queda muy poco espacio para la creación de nuevos actos y por lo tanto son los que son y por lo tanto tampoco hay que decir que quieres hacer más actos cuando la realidad te lleva a que no se pueden desarrollar. Nosotros sí que queremos agradecer que se haya vuelto a ese día 11 a las 12 de la mañana al volteo de campanas y a la comparsa de gigantes y cabezudos. Creemos que no es lo justo, pero que sí que para nosotros también es importante que se haga por la mañana y no como el año pasado que se hizo por la tarde. Es cierto que hubo unas circunstancias, pero que creo que no acompaña a la tarde para el desarrollo de ese acto. Por lo tanto, agradecemos que se haya hecho esas fechas. Lo que sí que queríamos o echamos de menos es, por lo menos entendemos, que tiene que haber algún grupo o algún grupo musical un poco más estelar, un poco diferente o que llene un poco más lo que es el programa de fiestas. Es cierto que las fiestas del Pilar, según las fechas que cae, o bien como el año pasado, que eran más fechas entre semana, o este año, que por ejemplo la fecha del día 13 y 14 ya es viernes y sábado, pues ahí entendíamos o entendemos que se podría haber traído algún grupo de mayor relumbrón del que hay. Y bien, pues bueno, ya se hizo el año pasado también el tema de las pulseras, pulseras que 12 euros para todo el mundo y 10 euros para los que son de Interpeñas. La verdad es que en cinco años son seis o siete ya, siete programas ya que llevo en este ayuntamiento. Nosotros también hemos defendido las fiestas populares, defendimos también que había que colaborar en parte para que el aumento del nivel de ese programa fuera un poquito mejor del que se pudiera hacer. Por lo tanto, lo vemos bien la implantación de esta pulsera, pero como digo también vimos bien en su día y por la situación económica que había, no solo en Calanda, sino en España en general, pues también que por parte del ayuntamiento se decidieran hacer fiestas populares, también lo apoyamos en su día y, en fin, por lo tanto, lo que pasa es que hay veces que todos oscilamos, vamos de las fiestas populares, vamos de las fiestas que se pagaban, luego vamos a las fiestas populares, luego vamos a las fiestas mistas, por decirlo de alguna manera, aunque es cierto que es una cuantía pequeña, pero bueno, creemos que, como he dicho, nosotros hemos apoyado anteriormente algunos programas o en otros nos hemos abstenido y en este, a pesar de, como he dicho, de ese grupo musical estelar que nos gustaría que hubiera o que entendemos que este año se pueden dar las fechas para poder hacerlo, pues nosotros también vamos a apoyar este programa de fiestas. Entonces, agradecer a la concejal delegada por el trabajo y el esfuerzo que entendemos que lleva a la elaboración de un programa, desear que sean unas fiestas plácidas, que el tiempo nos acompañe, que la gente participe en todos los actos que se han programado y que, por lo tanto, que podamos disfrutar un año más en las fiestas de nuestro pueblo. Nada más y muchas gracias. Gracias, Alberto. Raquel, ¿quieres volver a decir algo? No. Pues si la concejal no quiere decir nada más, creo que podemos pasar el tema a votación. Yo, sencillamente, voy a apuntar un par de cosas. La polémica del volteo de campanas ya está resuelta. Quiero decir que quedan dos fiestas del Pilar en esta legislatura. Quedan muchas, pero en esta legislatura solo quedan dos. Y hemos aprobado en el punto anterior que el año que viene, en 2018, el día 11, será festivo local. Por lo tanto, también se podrá realizar el volteo de campanas a las 12. Y yo, ya a partir del 2019, quien esté en este salón de plenos y quien ocupe la alcaldía o la concedería de festejos, ya propondrán lo que quieran. Yo sigo pensando y me mantengo en que no puede ser hacer el chupinazo y el volteo de campana y iniciar las fiestas con los niños de Calanda en el cole. Entonces, esa fue la razón por la que el año pasado se hizo, cuando se hizo. Y a mí, personalmente, y ya sé que a todo el mundo no le gustó, nunca le gusta a todo el mundo nada. O sea, es imposible que algo guste a todo el mundo al 100%. Pero hubo bastantes personas que, por lo menos a mí, me comentaron que no les pareció mal. Les pareció, bueno, pues distinto. No es lo mismo que sean las 12 de mediodía, que sean las 7 de la tarde o no recuerdo de la hora que... Pero, en cualquier caso, no deja de ser, para mí, una cuestión de matiz. Y yo lo que sí que he intentado durante todos los años que he sido alcalde es que, como recordaba yo, de cuando era joven y niño, que las fiestas del Pilar empezarán el día 11 de octubre, que es el día de la víspera de toda vida de Dios, como dice aquel, ¿no? Y eso sí que me parece que debería ser una tradición, porque el día del Pilar, pues nosotros no tenemos unas fiestas como en otros municipios, que han decidido hacerlas fuera del día del patrón y las amoldan a un fin de semana. Aquí el día del Pilar siempre es el día 12 de octubre y cae el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, en cualquier día de la semana. Y, por tanto, yo entiendo que caiga como caiga el Pilar la víspera, pues es el día que empiezan las fiestas. Es una opinión, entiendo que muy particular mía, muy personal mía, pero que, bueno, pues durante ocho años que he podido ser alcalde de mi pueblo, pues creo que también es normal que haga uno aquello que cree que es lo mejor, aunque puedo y acepto con total normalidad que haya quien piense que es una barbaridad y piense todo lo contrario. Por lo demás, las actuaciones, yo la verdad es que ya hace bastante tiempo que entiendo poco de grupos musicales actuales y tal, pero por lo que hemos podido conocer de las actuaciones que ha preparado la concejal de festejos, pues, vamos, ahí me dicen que son los DJs, que es además lo que ahora la gente joven parece ser que más le gusta, lo de los grupos parece que es más una cosa de mi época que de la época actual y creo que son de primerísimo nivel, o sea, que son actuaciones que esperamos además que tengan muy buena acogida. Decirle a Manuel Pascual que le agradecemos el interés en lo de la ronda de Voltaña, pero que probablemente él piense, y tiene todo derecho en el mundo, a que si finalmente vienen, pues habrá sido por su insistencia, pero te garantizo yo ni siquiera es por la mía. La concejal de festejos, desde el primer día que tomó posesión del cargo, me dijo que quería que viniera a la ronda de Voltaña. Lo que pasa es que por circunstancias del grupo, que parece ser que es un grupo, creo que como todos sabéis, que está entre lo amateur y lo profesional, y que, bueno, pues que funcionan de una determinada manera, tienen muy pocas fechas al año y todavía no ha sido posible cerrarlo. En cualquier caso, termino ya, espero que la ronda de Voltaña nos pueda acompañar, aunque tendré oportunidad de hacerlo el día de la presentación, pues también quiero agradecerle a Luis Collado, que haya aceptado ser pregonero de nuestras fiestas, y agradecerle a la concejal de festejos el esfuerzo, los sinsabores no es fácil, pero bueno, pues alguien tiene que ser concejal de festejos, y en esta legislatura le ha tocado a Raquel Palos, y además creo que lo está haciendo muy bien, y, bueno, prueba de ello es que este año, pues parece ser que se va a aprobar el programa por unanimidad. Así que, enhorabuena y gracias por tu trabajo. Y pasamos, si os parece, a votar el punto número 5, aprobar el programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar de 2017. ¿Votos a favor? Pues como hemos dicho, por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Bueno, pasamos al punto número 6, resoluciones de la Alcaldía. Supongo que todos los concejales las habrán recibido con la convocatoria. Por lo tanto, si nadie quiere decir nada al respecto, pasamos al punto número 7, informes de la Alcaldía y concejales con delegación. ¿Algún concejal? Laura Gascón tiene la palabra. Raúl Campoy, también. Buenas noches. Bueno, yo simplemente quería agradecer a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer bajo Aragón, a la Asociación de los Calatrabos, los actos que se realizaron el pasado jueves día 22 con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la mesa informativa en la Plaza de España sobre demencias y Alzheimer y una placa conmemorativa que se entregó al Ayuntamiento de Calanda, nombrándonos como Ciudad Solidaria con el Alzheimer. Bueno, pues agradecerles a la Asociación. Y luego desde la Concejalía de Deportes informar que el próximo 8 de octubre se vuelve a realizar la segunda BTT Villa de Calanda. Está toda información en Facebook. Y bueno, son dos recorridos y luego hay comida para los participantes. Y animar a la población porque el recorrido corto es asequible para todo el mundo. Y desde las 9 hasta las 2, que es la comida, se puede realizar perfectamente. Y nada más. Gracias. Gracias, Laura. Raúl. Sí. Bueno, yo quería informar, se ha comentado ya en el punto anterior de las fiestas del Pilar, el tema de la Feria de los Toros. Tenía intención de comentarlo en informes de concejales delegados. Como ya prácticamente creo que sabe todo el mundo y se ha dicho en el dictamen, este año se decidió que fuera el Ayuntamiento quien se hiciera cargo de la feria. Se decidió con cierta… Bueno, teníamos dudas, lógicamente, porque es algo que en principio parece llamativo y controvertido, pero al final, bueno, pues apostamos por ello. Gracias también yo creo que al apoyo y el consejo y el asesoramiento de José Mari Gasco, a quien le agradezco todo el interés que pone siempre por la Feria de Calanda, todos los años, no solamente esto, sino este año, sino en los años anteriores, y sobre todo en los dos últimos, en el que personalmente a mí me ha apoyado mucho y por lo tanto ha apoyado a los toros en Calanda. Bueno, al final tomamos esa decisión, empezamos a trabajar sobre ella y necesitábamos, como se comentaba en aquellas reuniones previas, en aquellas comisiones necesitábamos un gestor. Al final el Ayuntamiento es el empresario, pero el Ayuntamiento, nadie del Ayuntamiento, ni yo ni nadie, hemos buscado ni estamos buscando ni médicos, ni veterinarios, ni arrastres, ni toros, ni ganaderías, ni siquiera toreros, ¿no? Es una empresa gestora que en este caso es Arruga Itacheli de Zaragoza, quien se está haciendo cargo de esas gestiones, con la que tenemos un contrato por sus trabajos. Y bueno, pues decir que en este momento está ya todo bastante encaminado. Sí que es verdad que yo estoy en contacto permanente con él prácticamente todos los días y él también con el secretario y yo con el secretario para llevar todo el expediente adelante, pero no es ni mucho menos el trabajo que nos parecía que iba a ser en la comisión, más de cabeza, digamos, de darle vueltas a la cabeza que otra cosa, y sobre todo de contacto diario tanto con Jesús Arruga como con el secretario. Bueno, está todo, como digo, todo encaminado. Este año la feria ya adelanto que será, lo adelanto porque yo creo que prácticamente se ha dicho ya, una corrida mixta el día del Pilar y un festejo menor el día 14, pero adelanto solamente eso porque también quiero decir que a finales de esta semana que viene, pues probablemente jueves o viernes, será la presentación del cartel que en principio será como todos los años en la Peña de Taurina, precisamente ahora después del pleno me voy a reunir con ellos y bueno, en principio por lo que hemos hablado será como todos los años. Y por último, pues decir que se han buscado unos precios económicos, bastante más económicos que otros años, contando con que el ayuntamiento aporte como todos los años aporta a la feria cuando es un empresario el que la organiza 18.000 euros, es la subvención que se le da. Partimos de la base de que eso será también lo que el ayuntamiento ponga este año, si la feria va mejor, pues pondremos menos, si va algo peor, esperemos que no, pues nos arriesgamos también a que tengamos que poner más. Pero bueno, yo creo que con los precios que están planteados y yo pienso que este año están hechas las cuentas para encontrar ese equilibrio entre ingresos y gastos, para que al final no salgan 18.000 euros, pero están hechas las cuentas con, yo creo que unos precios muy razonables y como decía el secretario en el dictamen de la comisión, calculados más o menos con un 50% de plaza. Yo creo que lo podemos superar. Todos los años me dicen los empresarios que cuentan con tres cuartos de plaza y demás, hacen sus cuentas por encima de esas cifras. Yo creo que he sido más prudente, 1.400 entradas. Esperemos que se llene, pero a fin de cuentas depende de la gente, de la afición que haya. Pero bueno, yo espero, pasadas las fiestas, poder hacer una liquidación bastante favorable. Y por lo demás, pues bueno, hablaremos esta semana, como digo, en la presentación del cartel. Anunciaremos el día exacto y la hora. Y bueno, pues en principio eso todo con respecto a la feria. Por otro lado, cambiando totalmente de tema, quería informar sobre algo que esta tarde he estado comentando con Mario Barro. Mario Barro supongo que muchos lo conoceréis porque ha colaborado con él con el Festival de Cine en los últimos años. Mario es español, pero está hace muchos años trabajando en México. Es doctor en la Universidad Autónoma de México. Y esta tarde, pues la verdad es que tenemos relación personal y le he enviado un WhatsApp a media tarde para preguntarle cómo estaba la situación en México, él vive en Ciudad de México y le he escrito para interesarme. Me ha estado comentando que él ha puesto en marcha, junto con él dirige un grupo que ha puesto en marcha espontáneamente con alumnos de él, de la universidad, y están llevando ayuda directa, sin pasar por intermediaciones, a un estado, a una zona de México, a dos horas de Ciudad de México. Es el estado de Morelos, que coincide, pero vamos, no por eso es ni más ni menos, que es la zona donde Luis Buñuel rodó Nazarín. Y bueno, pues me comentaba, yo le he dicho a nivel personal que si pudiéramos hacer algo desde aquí, pues lógicamente lo haría, lo que pasa es que es complicado. Y bueno, entonces me ha estado explicando lo que están haciendo y lo que hemos hablado es que lo que me ha dicho es que realmente lo que necesitan para hacer llegar esa ayuda a las poblaciones donde no llega ayuda gubernamental, sino que llega por iniciativas como la de Mario, pues lo que necesitan son vehículos, alquiler de vehículos, y sobre todo combustible. Entonces eso lo consiguen a través de donaciones de dinero. Le he dicho que intentaría mirar algo a nivel personal, a nivel local, y también si pudiera ser a través del ayuntamiento para echar una mano, pero claro, le he dicho que primero me tiene que informar bien de a qué organismo, que me ha comentado uno, que trabaja con ellos, con quien están colaborando, que es Topos, la organización Topos, y bueno, le he dicho que seguiremos en contacto para tener yo cierta confianza, que si al final los calandinos y el Ayuntamiento de Calanda pues podemos hacer algo económicamente por Mario y por la gente, no por Mario, sino por la gente a la que está ayudando del sur de México, si tenemos cierta garantía o cierta no garantía total de que si podemos hacer algo por ellos, pues será a la organización con la que trabaja Mario y al equipo de Mario y a sus estudiantes, pues con esas garantías pues intentaremos, yo intentaré personalmente pues poner algo en marcha y también que desde el Ayuntamiento si os parece bien, pues podamos colaborar de alguna manera con el trabajo de Mario, si os parece bien y si no, pues no lógicamente, pero bueno, creo que tenemos la oportunidad de ayudar a alguien a quien conocemos, a alguien que ha estado entre nosotros muchas veces en Calanda y bueno, me parece que no es como algo más etéreo, hacer una donación a un organismo más etéreo o a una entidad más etérea, entonces pues bueno, me gustaría desde aquí, aparte de mandar ánimos al pueblo de México y a Mario y a su equipo, pues bueno, intentar poner en marcha, informaros de que me gustaría poner en marcha esta iniciativa. Gracias, Raúl. ¿Algún concejal más quiere decir algo? Bueno, pues yo… Ah, sí, sí, Alberto. Bueno, sí. Bien, aunque no soy concejal delegado, pero bueno. Bueno, conforme a lo que comentaba Raúl, decir que por parte de nuestro grupo tenés el apoyo para decidir entre todos, decidir lo que se hace, o sea, contar con nosotros, estamos por la labor, creo que el pueblo de México lo merece y Mario Barrio, pues en este caso también. Por lo tanto, es una desgracia lo que ha pasado, también nos gustaría que si un día Dios no quiera pasar aquí, pues que también pudiéramos tener gente que nos pudiera ayudar. Yo simplemente quería comentar el tema del guiñote, simplemente el pasado 2 de septiembre se decidió hacer el concurso de guiñote. Por la premura del tiempo no se pudo realizar a través de este ayuntamiento, pero sí que quiero dejar constancia que la colaboración de este ayuntamiento ha sido hasta el último momento. Decir que fue una jornada pues de éxito total en cuanto a la organización, en cuanto a la participación, en cuanto al buen ambiente que allí se registró. Decir que fueron 88 parejas las que participaron en el concurso, no solo de gente de Calanda, sino de todos los pueblos de aquí de la zona y no solo eso, sino que de las provincias de Valencia, de Castellón, de Tarragona, de Huesca, de Zaragoza. Agradecer, quisiera dar un agradecimiento muy especial a todas esas personas que nos ayudaron en el día de la organización y por lo tanto espero que al año que viene se pueda volver a hacer, se pueda contar en plenitud con este ayuntamiento y nada más. Decir que para nosotros ha sido un placer poder organizarlo y en fin, que esperamos que se puedan hacer muchos años más. Nada más. Gracias, Alberto. Yo también quería comentar lo del guiñote, así que, pero bueno, vamos a proseguir el orden. En cuanto a los festejos taurinos, agradecerle a Raúl también que está haciendo yo creo que todo lo que puede, incluso podríamos decir que intenta hacer triples saltos mortales que espero que le salgan bien. Yo como alcalde de Calanda lo que me gustaría es que estas fiestas del Pilar que tenemos ya próximas y en las siguientes pues que haya una corrida de toros y que vengan todos los toleros que estén anunciados en el cartel, que los toros envistan, sean nobles, sean fantásticos y que la gente se divierta y pase una tarde fantástica. Lo que pasa que desgraciadamente pues es un mundo muy complicado, es una empresa difícil y bueno, este año Raúl nos propuso una cosa y finalmente yo creo que pues asumiendo riesgos pero quizá también teniendo un poco más controlado todo vamos a intentar de que por lo menos tal vez no nos va a engañar nadie, nos podemos equivocar probablemente, pero por lo menos no nos va a engañar nadie y como el ayuntamiento es el que contrata pues todo el mundo que venga sabrá que va a cobrar porque tiene la garantía del ayuntamiento y no de un empresario a veces mal llamado empresario que recibe la subvención del ayuntamiento y no sabemos qué hace con ella pero no paga prácticamente a la mitad de la gente que debería de pagar por lo tanto yo te deseo los mayores de los éxitos para ser el presidente como siempre de la corrida y ojalá y ya esta vez y con esta fórmula novedosa que a mí me parece muy interesante pues consigamos eso pasar una buena tarde del día del Pilar porque si te fastidian el día del Pilar y eres de Calanda y si eres el alcalde Diego Concejal pues más pues es una cosa muy desagradable vamos a cruzar madera vamos a cruzar los dedos a tocar madera y a ver si este año ya lo conseguimos pero vamos en cualquier caso gracias Raúl por el esfuerzo y por intentarlo todo en cuanto a lo de México en fin yo siempre me aviso siempre que hablo en público sobre todo lógicamente en los días del festival siempre le reconozco a México que fue el país que supo acoger no solo a Luis Buñuel sino a muchos exiliados españoles que pudieron allí empezar una nueva vida y Buñuel fue lo que fue porque nació en Calanda pero porque México lo acogió cuando se tuvo que marchar de Estados Unidos acusados de comunista en la plena caza de brujas y por lo tanto todo lo que podamos hacer será poco pero eso sí si como ayuntamiento colaboramos y si sobre todo si animamos a los ciudadanos de Calanda a que colaboren tenemos que tener las garantías de que es una institución que es alguien que va a recibir el dinero y que lo va a emplear en atender realmente las necesidades de las personas que lo necesitan que seguramente son muchas en esa zona de México y bueno los que conocemos a Mario Barro sabemos que es una bellísima persona sin tener ninguna obligación pues se ha metido ahí en una empresa que se trata bueno pues de intentar ayudar a las personas que tiene cerca y que lo necesitan por lo tanto todas maneras yo creo que tenemos que madurarlo un poco más y si es necesario pues haremos una comisión o algo para antes de anunciarlo ya por la megafonía o por la app para que todo el mundo de Calanda que quiera colaborar pues que sepa que puede ingresar el dinero en la cuenta corriente que sea en cuanto al guiñote que nos ha informado Alberto yo quería felicitar a Alberto fundamentalmente y al resto de concejales del Grupo Popular por la organización del concurso las noticias que tenía es que había ido bien pero en cualquier caso también eso me gustaría esperar y desear que para el año que viene pues no tuviéramos las pequeñas confusiones que tuvimos entre todos porque lo que quedamos en este pleno es que quien organizaba el concurso era el ayuntamiento pero que el ayuntamiento pues delegaba en este caso en el Grupo Popular la ejecución física del concurso pero igual que cuando lo hace la concejal de festejos pues lógicamente se tiene que trabajar con un número de cuentas que es de las que el ayuntamiento tiene abiertas en las entidades bancarias porque el dinero público pues tiene que tener un control que sea el concejal que sea el que lo maneje pues tiene que pasar por el control de la secretaría intervención finalmente pues eso se nos pasó a todos un poco el tiempo y cuando lo hablamos pues ya no había margen para volver atrás y finalmente pues el concurso lo organizaron los cuatro concejales o el Grupo Popular con un grupo de personas que me consta que les apoyaron y el ayuntamiento de Calanda colaboró como colaboró Ibercaja y como colaboró creo que Caja Rural y alguna institución más pero ya digo a mí me gustaría y ya tenéis la delegación si la queréis para el año que viene por otra parte supongo que también nos habrá servido para daros cuenta de que no es tan sencillo como a veces cuando haces tú las cosas se ven distintas a como las hacen los demás a mí que me parece bastante bien pero 88 parejas me siguen pareciendo pocas yo creo que para hacer ese concurso se necesitan las 128 parejas que se deberían apuntar porque al final pues eso tampoco es tanto como muchas veces se nos quiere contar está bien es un número importante pero para que ese concurso salgan las cuentas bien y los premios sean los que tienen que ser y todo funcione pues con 128 parejas sale perfecto y con 88 pues en fin tampoco queremos saber cómo habéis cuadrado las cuentas porque como es cosa vuestra pues vosotros veréis pero ya digo por mi parte no va a haber ningún problema ahora eso sí nos gustaría que fuera realmente el ayuntamiento quien organizara y que físicamente en este caso pues el grupo popular los cuatro concejal os encargaréis de hacerlo físicamente vamos a ver si al año que viene pues empezamos un poco antes y sabiendo ya un poco las reglas del juego entre todos lo hacemos con relación al al pleno anterior quería aclarar aparte de lo que se planteó en ruegos y preguntas algunas cuestiones que a lo largo de los debates fueron saliendo la primera era un censo sobre animales de compañía que desde el grupo popular se solicitaba y que yo no reconozco que no me había leído la ordenanza y a los pocos días del pleno hablé con el señor secretario y me dijo que la propia ordenanza lo plantea o sea en la propia ordenanza que aprobamos en aquel pleno se plantea la obligación por parte del ayuntamiento de hacer ese censo de animales lo que pasa que bueno todavía fijaros ha pasado esto era el 3 de julio si no recuerdo mal estamos a 22 de septiembre y todavía no ha salido publicado en el boletín oficial la ordenanza pero bueno en cualquier caso pues lo que sepamos que aquello no era necesario el debate porque la propia ordenanza que estábamos aprobando lo planteaba en cuanto a lo del cine de la olla por aclararlo también yo lo que dije es que la compra del inmueble que se compró a Joaquín Segarra Manero como también creo que dije yo dije 40 millones de pesetas y la compra del cine costó 264.445 con 32 euros esto se aprobó el 25 de marzo de 2004 en pleno y se efectuaron tres pagos la cantidad de los 264.445 con 32 euros que sufragó el fondo de inversiones de Teruel después de echar la adquisición del inmueble unos años más tarde la fecha en este caso no la tengo tan concreta como la de la adquisición pero supongo que sería pues ya en el 2007 o 2008 aproximadamente se decidió hacer un concurso de ideas para desarrollar un proyecto en ese local que el ayuntamiento había adquirido años atrás para eso pues se contrató o sea se hizo un concurso como digo un concurso de ideas que ganó la arquitecta Elena Suárez Calvo y que se la adjudicó por 146.160 euros eso también fue financiado al 100% por el Fondo de Inversiones de Teruel y tenemos están aquí los pagos de las diferentes facturas sí ahora veo aquí la fecha octubre de 2008 la primera factura y la segunda factura también de octubre de 2008 octubre noviembre de 2008 vale por lo tanto lo que el ayuntamiento de Calanda no con fondos propios sino del Fondo de Inversiones de Teruel ha invertido en el cine de la olla está lejos de los 600.000 euros que dijo el portavoz del Grupo Popular en el último pleno y también está lejos de los 106.666 que pone en la fachada porque eso debe ser una de las fases por lo tanto para que todo el mundo lo tenga claro ya digo el Fondo de Inversiones de Teruel ha financiado 264.445 con 32 euros de la compra y 146.160 euros de la redacción del proyecto creo que lo estoy diciendo bien si acaso el señor secretario que es que me ha pasado la nota ve que estoy diciendo alguna cosa que nos ajuste que nos lo aclare vale a mí lo que me consta según la información que tengo es esa a partir de ahí el concurso que ganó la contratista que ganó la arquitecta Elena Suárez nos presentaba un proyecto que ejecutarlo el precio no ejecutarlo porque no lo llegamos a sacar a licitación el precio de proyecto por el que se debería haber licitado ascendía a 3 millones de euros entonces esa inversión no se ha podido llevar a cabo fundamentalmente por una razón porque llegamos cuando todo este proceso más o menos se termina pues llega la crisis económica y sobre todo llega la desaparición del fondo de inversiones de Teruel perdón la desaparición del Miner del plan Miner en octubre en el 31 de diciembre de 2011 fecha aparte de ser noche vieja no se me olvidará bueno acababa de llegar a la alcaldía y los fondos más importantes con los que trabajábamos pues don Mariano Rajoy Ibrey decidió que no había para más y que mandó parar hasta ahora que ha salido otro plan que todavía no ha llegado ni un céntimo y entonces todos los dineros que el Ayuntamiento de Granada hemos podido obtener del fondo de inversiones de Teruel lo hemos dedicado a la obra prioritaria que es el polígono de la Fuenzalada como hemos dicho antes yo creo que de no haber sido por eso probablemente el auditorio y ludoteca y centro joven de la olla estaría ya a estas alturas realizado en cualquier caso ahí está el inmueble yo creo que fue una buena inversión en este momento se utiliza para cosas muy importantes como son guardar bastantes pasos de las diferentes cofradías de Calanda y el Ayuntamiento que quiera pues tiene ahí un magnífico local para intentar llevar a cabo la inversión que crea conveniente en cuanto al asfaltado de la calle del Carmen que fue una de las preguntas que se hizo ya lo más o menos lo aclaré tengo un informe de la arquitecta técnica municipal que lógicamente pasaremos al portavoz del grupo popular en la que dice que pues hace los últimos años la pavimentación de calle se viene realizando con mezcla bituminasa en caliente que estas obras de mantenimiento consisten en el fresado hasta 4 centímetros de la actual capa de rodadura y posterior asfaltado mediante pavimento unas características técnicas que no voy a leer con betuna asfáltico por lo tanto que antes de echar nuevo asfalto se fresa y se retiran los 4 centímetros que se van a echar de la aglomerada en caliente como digo que para la correcta ejecución de las obras se fresa con precisión la totalidad de la calzada entre rígolas y respetando los registros tapas y arquetas existentes con el fin de mantener las rasantes existentes en las calles donde no existen aceras se respetan las rasantes de los accesos de las viviendas existentes se regulariza la rasante de la calzada rellenando los baches existentes con asfalto y si es necesario se elevan las tapas de los registros a la rasante definitiva sin ocultar ninguna y que la virgen del carmen tal como dije yo en el pleno pasado es la primera vez que se realiza con este material ya que no tiene constancia la arquitecta técnica de que se haya realizado en otras ocasiones con mezcla bituminosa en caliente la calle del carmen estaba asfaltada con hormigón igual que la mayoría de las calles de Calanda hasta hace poco y fue la última esta última vez cuando se hizo y lo que me dicen a mí también los técnicos es que se conservaron y se mantuvieron todas las rasantes entre otras cosas porque durante la ejecución de la obra si algún vecino pues se queja y a la empresa que está haciendo la obra o a los responsables del ayuntamiento pues en ese momento ya se le atiende la petición en definitiva ya digo creo nosotros creemos que se está haciendo bien a ver entre otras cosas porque no es una cosa que hagamos nosotros físicamente sino que pues las hacen los técnicos y en todo caso empresas que contratamos para hacerlo no obstante creo que ya lo dije también en aquel pleno lo vuelvo a repetir si algún vecino de la calle del Carmen el que ha hablado con el portavoz del grupo popular o quien sea entiende que no en su fachada en su puerta no se ejecutó bien pues que venga al ayuntamiento y que presente la correspondiente instancia o que hable con el alcalde con el concejal de obras o con los funcionarios del ayuntamiento intentaremos solicitar arreglarle si tiene razón lógicamente la cuestión que nos plantee otro ruego o pregunta que se hizo fue en relación a las bandas que están reductoras de velocidad instaladas en la avenida de Andorra y también según me informa el secretario con fecha 1 de agosto estamos hablando pues unos un mes aproximadamente un poco menos de aquel pleno ya salió el escrito en el número de salida 1260 en el que se le dice al gobierno de Aragón la demarcación de carreteras de Teruel que ante las quejas recibidas del vecindario por molestias de ruidos solicitamos la retirada de esas bandas reductoras de velocidad en la avenida de Andorra carretera autonómica a 1407 salvo por razones ineludibles de seguridad que lo justifiquen no sé si porque como digo fue el 1 de agosto o por qué razón lo que sí que es cierto es que a fecha de hoy el gobierno de Aragón la demarcación de carreteras todavía no ha contestado a este ayuntamiento por lo tanto lo que sí que adelanto es que pues la semana próxima si puede ser antes de las fiestas del Pilar intentaremos ponernos en contacto con ellos telefónicamente a ver si nos si nos contestan porque aún entendiendo que el mes de agosto es un mes de vacaciones pero quizá haya transcurrido prácticamente todo el mes de septiembre pues ya sería yo creo que razonable que nos contestaran no digo si afirmativamente o negativamente porque eso es competencia suya pero sí que nos contesten en un sentido u otro y creo que eso es todo en relación a los temas del último pleno que se quedaron pendientes como cosa digamos nueva aunque ya creo que hoy se ha debido de anunciar por la megafonía tuvimos una reunión el día 20 antes de ayer si no recuerdo mal con Virgilio Martínez gerente del Catastro y vino a explicarnos que se va a iniciar en Calanda un proceso de regularización catastral que viene eh viene motivado porque el gobierno de España y el Ministerio de Hacienda pues han decidido hacerlo creo que todos sabemos que todos los años se ha ido subiendo el valor catastral de los recibos del IBI de la contribución y que en este ayuntamiento por unanimidad todos hemos decidido absorber esa subida de los valores catastrales bajando el tipo municipal esto tiene que ver pero no tiene que ver con esto esto sencillamente lo que se trata es de todas aquellas personas que hayan hecho viviendas nuevas o que hayan rehabilitado las viviendas que por ley están o estamos todos ciudadanos obligados a cuando hacemos una vivienda nueva una nave una cualquier tipo de construcción pues a ir a hacer declaración de obra nueva y darla de alta en el catastro pues bueno parece ser que eso que es así que es legal y que es obligatorio para los ciudadanos pero hay algunos ciudadanos no sabemos cuantos todavía que no hacen caso omiso de esa obligación y no las dan de alta por lo tanto ya se ha anunciado que van a haber unas personas que van a ir fotografiando todas las viviendas del pueblo es una empresa que ha contratado la gerencia del catastro del ministro de hacienda como digo y lo único que han hecho ha sido informarnos al ayuntamiento de que se va a realizar ese trabajo no solamente en el casco urbano sino también en la zona digamos de en todo el término municipal y que a partir de ahora las naves agrícolas y granjas que hasta ahora estaban exentas de IBI pues van a también van a empezar a cotizar a partir de de esta regularización y yo creo que por mi parte nada más bueno sí también creo que a a Raquel se le ha olvidado pero también todo el mundo está al corriente la casa de cultura la tenemos cerrada pues estamos haciendo un tratamiento porque los técnicos detectaron que había termitas creo no sé técnicamente si es termitas o como el animalito pero un animalito esto es que le da por comerse los maderos y la toda la casa de cultura pues los los forjados son de madera y las cubiertas y parece ser que además incluso hay algo más de lo que en una primera revisión se pensó y probablemente el lunes creo como mínimo va a tener que seguir estando cerrando pero es totalmente necesario pedimos disculpas por las molestias pero lógicamente como digo en un edificio que es todo madera pues si se nos meten las termitas pues puede ser un desastre mucho mayor de lo que estamos intentando ahora y que esperamos que con ese tratamiento que los técnicos nos han aconsejado y nos han recomendado pues podamos solucionar el problema y con esto terminaríamos el punto de informaciones aunque todavía creo que nos queda el último punto creo no seguro que sería ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta Manuel Pascual pide la palabra sí pero pero ahora retomando un poco lo que antes se ha comentado Raúl digo lo de rogar lo único que puedo rogar aquí es que no llueva el día del Pilar y no sé si servirá si la probamos en pleno o no llueve no lo sé a lo mejor y desde luego darle un voto de confianza a Raúl sabemos que ha estado trabajando mucho sabemos que es muy complicado lo que está haciendo creo que ha sido una decisión también valiente por su parte y vamos creemos que va a tener éxito y que desde luego mejor que el año paso seguro que van a salir por lo menos no se nos va a reír nadie y bueno simplemente pues eso darle nuestro apoyo y que salga todo bien y ahí estaremos también pues para al final aplaudir esas orejas y esos rabos que como presidente me imagino que también dará y en relación al tema de Mario Barro por nuestra parte desde luego estamos de acuerdo en que se intente algo como ha dicho José Ramón en alguna comisión se abre el tema y más dado que como ha dicho también Raúl el estado de Morelos al fin y al cabo también nos ha dado mucho porque esas películas que rodó allí Luz Buñuel pues luego nos han dado también fama a nosotros de hecho ha habido una relación recuerdo que la anterior director tenía una relación bastante estrecha con ese estado con esa región y desde luego cuando salieron las noticias y dieron el nombre es una región que por lo menos a mí me sonaba y era de esto del festival y que bueno que por nuestra parte todo lo que se puede hacer o incluso pues no sé a nivel del centro Buñuel o lo que podamos hacer pues que no hay ningún problema y en cuanto al tema del concurso de Guiñote no sé si 88 son muchas o son pocas como dice José Lamón pero creo que también es complicado organizar lo que el grupo popular ha hecho y bueno simplemente la enhorabuena y bueno si por nuestra parte también el año que viene no habría inconveniente que también lo hiciese nada más simplemente estas cosas Gracias Manuel Pascual Alberto Sí pues yo al hilo de los informes que hablaba el señor alcalde sobre el tema del asfalto de las calles que en el anterior pleno se le preguntaba no era una cuestión en balde sino que era una queja que había habido por parte de los vecinos es cierto que las empresas cuando ejecutan las obras pues intentarán respetar las rasantes las aceras y demás pero sí que hay pues hay algunas de las viviendas que he encargado de hacer alguna foto la cual al subir el nivel del asfalto se queda ya a ras de lo que es la entrada de la vivienda ellos han tenido que hacer un poquito de mortero para que no se les entrara en casa y aquí también tenemos otra que se le queda por encima un pelín de lo que es la entrada a su casa entonces quiero decir mi pregunta era si se iba a volver a hacer un nuevo asfaltado entendía que eso se tenía que rebajar porque si no lo que no se puede hacer es subir más las rasantes de las aceras conforme también quería hacer una pregunta aquí se a principio de año se dijo por parte del equipo de gobierno que había un proyecto para la cubrición de la piscina municipal que entendíamos que o yo así lo quise entender que este año se iba a hacer lo posible para que eso se hiciera y se pudiera alargar la temporada de verano entiendo que ya se ha cerrado la piscina no está entonces era por preguntar cómo estaba ese tema porque también quiero recordar que estuvo la consejera de educación Maite Pérez y también fue una de las cosas que se expuso aquí y sí y luego pues con respecto cambiando un poco de tema con respecto a las cifras que daba el señor alcalde yo recuerdo que era un debate en el cual pues nosotros entendimos que no no estábamos de acuerdo en la ejecución del proyecto del parking de la olla entendíamos que había que un exceso de una importante cantidad de dinero que había sitios en los que se podía utilizar de mejor manera o que eran más necesarios para el pueblo y lo que nosotros veníamos a decir pues ya no en el error de las cifras como se ha visto sino que había un dinero destinado en ciertos sitios en este caso en el cine de la olla pues que había una cantidad de dinero de todos los españoles en este caso de todos aragoneses y españoles por el plan que se recibió y que claro no se había llegado a una consigna entonces para que no se llegara a esa situación pues queríamos poner de manifiesto pues que entendíamos que había otro tipo de obras más necesarias que era lo que era el proyecto del parking de la máquina y por lo tanto y nada más más que nada era comentar esos dos detalles y el tema de la cubrición de la piscina ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta más? Bien vamos a ver yo creo que lo del asfaltado de las calles creo que lo había dejado bastante claro no tengo ningún inconveniente lógicamente podría ser de otra manera de que haya ciudadanos que entiendan que es mejor plantearles las quejas o los problemas a los concejales del popular y a su portavoz pero a mí me hubiera o sea quiero decir que si hubiera venido al ayuntamiento nadie le hubiera hecho caso y hubiera planteado la queja como entiendo de lo que se tiene que hacer y el ayuntamiento hubiéramos hecho caso mismo me parecería bastante razonable que hubiera recurrido a los concejales del grupo popular o a los que quieran pero en cualquier caso a mí no me consta que esa queja se haya planteado en el ayuntamiento a nadie del ayuntamiento pero independientemente de eso que ya lo he dejado claro lo he dicho antes si ese vecino o esos vecinos quieren entienden que tienen motivos y quieren que se solucione el problema lo que tienen que hacer creo que es bastante sencillo que vengan que nos lo planteen como lo plantean el resto de ciudadanos lo pueden hacer acompañados del portavoz del grupo popular pero es tan sencillo como hacer una instancia y solicitar poner en conocimiento el problema y adelanto que se estudiará como no puede ser de otra manera y que probablemente si es cierto lo que ellos dicen que yo no lo sé porque como no me lo han manifestado a mí no lo he podido comprobar si es cierto se le solucionará el problema porque se solucionan los de todos no sé porque se tenga que solucionar este y no otro sino que se solucionan los de otros con el tema de las piscinas creo que una vez más el portavoz del grupo popular está confundido o no nos escucha bien lo que dijimos y de momento mantenemos no sabemos si lo podremos cumplir o no porque las cosas no son sencillas pero lo que dijimos es que al terminar esta temporada que ha terminado de verano se empezarían las obras para las obras que hay que hacer de adecuación primero del vaso actual para que una vez terminada la temporada de verano de 2018 se pudiera continuar ya con la piscina cubierta después del verano de 2018 eso es lo que dijimos eso es lo que mantenemos en eso es en lo que estamos trabajando pero como llevamos afortunadamente muchas cosas entre manos sabéis que acabamos de adjudicar la tercera caldera de biomasa que son procesos complicados porque lo hacemos con empresas de servicios energéticos en la residencia ahora mismo estamos totalmente enfrascados por decirlo coloquialmente con el cambio de todas las farolas y todas las luminarias del municipio van a ser todas de LEFS de última generación pero también es un concurso y un expediente complejo y que lleva su trabajo estamos trabajando en este caso a iniciativa del grupo popular en lo que es el acondicionamiento aislamiento insonorización y climatización del pabellón de festejos y bueno pues lógicamente todo eso los que tienen que hacer los papeles y los expedientes que son los funcionarios y los técnicos a los que les encargamos los proyectos pues bueno les cuesta pero yo creo que todo el mundo si no lo tenía claro que lo tenga que lo que dijimos es que sería que íbamos a intentar al terminar esta temporada de verano empezar las obras para que finalmente cuando acabe la temporada del 2018 de verano ya la piscina estuviera cubierta digo que seguimos manteniendo esa es nuestra intención pero tampoco que nadie lo tome porque no si dependiera de mí lo aseguraría fehacientemente como depende de muchas cosas de todo en cualquier caso iremos informando a lo largo de las próximas comisiones y tal cuando tengamos el proyecto que creo que todavía no sé si lo hemos encargado formalmente pues ya digo el señor secretario llega hasta donde llega y los funcionarios y yo creo que trabajan a un buen ritmo pero llegan hasta donde llegan y como no podemos poner la carreta delante de los bueyes sino que vale más que vayan los bueyes delante y la carreta detrás pues vamos haciendo las cosas lo más rápido posible y lo mejor que sabemos esa es la situación creo que he contestado a las cuestiones que se han planteado y si no hay ningún ruego ninguna pregunta más y terminado de debatir el orden del día se levanta la sesión de los bueyes de los bueyes Gracias por ver el video.